Vamos a bailar Y ahora señores En el escenario Vamos a cantar Y esta cumbia norteña Gózalo mi gente Aquí están señores La calidad del estilo En la voz única En los amigos Freddy Ciancas Oíste Gózalo mi gente Cántalo Freddy, cántalo, cántalo Vengo loco por ti No quisiera separarme de ti Ni un instante Nunca más No quisiera separarme de ti Ni un instante Nunca más Ojalá me digas adiós Porque yo no podría vivir Sin sentir tu piel en blanca y suave Ni un instante Nunca más Sin sentir tu piel en blanca y suave Ni un instante Nunca más Y ahora señores Aquí está en el escenario Un éxito Suena para todo el menú Y la gente bailadora Es como lo baila Lo usa Firmación a Cherry Firmaciones Cherry con cariño Y para nuestro amigo Sonido Óyeme Julián Buenas amigos Julián Anony Calidad, sonido Turbo, poder Julián Anony Vaya El sonido Purita, purita Calidad Y con su turbo Turbo Poder Somos las dos imágenes Oye Freddy Siangas Toma Vamos a la mano Y toma para arriba Y la gente Y vamos a bailar Vamos Y ahora señores Este es el que no A los dos mis amigos bailadores La gente de Rico Rima Con el ex amigo Mauro Feliz Pleños Con los padrinos Richard Esferatriz Y Valenciana Va Chate Con el niño La pequeñita Bridani Y parece que fuera mentira Olvídate la promesa De amarnos Toda la vida Me avergüenza Decir la verdad Y se rían De mí Los demás Y creciendo Que nunca a mi lado Tú regresarás Yo le dije Que estás con tus padres Por el sol De unos días La vergüenza Decir la verdad Y se rían De mí Los demás Y siempre siento Que nunca a mi lado Tú regresarás Amones Sin ti Amones Sin ti De morir mil veces En el silencio De no escuchar De tu voz Amones Sin ti Sin ti Amones Sin ti De morir mil veces De sufrimiento Por tu exageridad Del amor ¡Uy, uy, uy, rico! Claro que sí Solamente Excitanzos En esta noche Los ocho nomásticos Para nuestros amigos Mauro, ¿ah? Feliz un año para ti Para filmaciones Los máximos En audio Y video, ¿ah? Así que escúchalo Amanecer sin ti Sin ti Amanecer sin ti De morir mil veces En el silencio De no escuchar De tu voz Amanecer sin ti Sin ti Amanecer sin ti De morir mil veces En el silencio Por tu exageridad Del amor Amanecer sin ti Sin ti Amanecer sin ti De morir mil veces En el silencio Por tu exageridad Del amor Sin ti ¡Uy, uy, rico! ¡Acelerando! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¡Mujeres, señores! Aquí en el escenario Este exitazo En un juego nuevo En el silencio Para todo el Perú Aquí está la orquesta Que viene a su bailar A todo el Perú Aquí en el escenario, señores En la toda imagen Vamos a bailar Los padrinos Y todo el mundo Seguir su parejita A ver Vamos a bailar A bailar Aquí está la orquesta En la toda imagen Oye, feliz ¿Qué tal este público? Y todo el mundo Seguir su pareja A ver A bailar, a bailar ¿Por qué te vas Sin tu amor? No sufriré Sin tu amor Sin tu amor Y la palma salida La palma salida Buena sonido Julián Ganoni Sonido elegante Y vamos a bailar A gozar Filmaciones En Cherry En esta noche Filmando Filmaciones En Cherry No hay más Sonido HD Filmación y la calidad En esta noche Grabamos el espectáculo Y la educación del momento La roda de imagen ¿Por qué te vas Si me dejas Si todo mi amor Yo te di Y me quemas Concedencias Y en mi alma Un recuerdo de ti ¿Cómo dicen? El cielo Te marca El silencio Y en la tempestad Tu dolor Ella aumenta Y a tu cabeza Mi corazón Porque me dio este dolor Sufriré De tu amor Sin tu amor Vamos Richard Buenas los madrinos Buenas los madrinos Buenas los madrinos Buenas los madrinos Richard Y la señora Emperatriz Y ahora Seguimos a la vista Buenas los madrinos Richard Y la señora Emperatriz Un abrazo Buenas los madrinos